Es un accidente que se produjo en Asua, en un campo de Asua. Y un amigo televidente me llamó que estaba esperando la opinión mía en el programa. O como que yo le diera mi opinión a través de WhatsApp, yo le dije, bueno, pues espere, espere lo que yo voy a comentar, porque ese es un tema que yo lo tengo para hoy. Claro, porque eso ha conmocionado el país. Señores, lo que ocurre en esta selva, porque esto es una selva, una selva que parece incorregible. Con el caso del accidente que dejó 11 muertos y 41 heridos de un camión que iba cargado de aguacates y que se le fueron, según se dice, los frenos, contra un grupo de personas en la madrugada que estaban celebrando unas patronales y las estaban celebrando en las calles, yo le voy a decir lo siguiente, responsablemente, ahí es responsable todo el mundo, ahí es responsable el Estado, ahí son responsables los ciudadanos que estaban en las calles, porque usted no puede estar en la calle, usted no puede estar en la calle y menos bebiendo y porque eso no es posible, que eso nada más se dé en esta selva. Pero también un vehículo, aquí se eliminó el asunto de la revista, que tampoco eso resolvía nada, porque la revista usted daba y ya la revista su razón de ser o debió ser para el chequeo de los vehículos, para ver si es tan apto para andar en las calles, si tiene la goma bien, si tiene los frenos bien, si es un vehículo que está en condiciones a nivel de motor, de radiador, de, qué sé yo, de las cosas que son fundamentales para alternar un vehículo. Como los dominicanos, como los dominicanos les gusta imitar tanto a Estados Unidos, pero copian las cosas malas de Estados Unidos, a la buena no las copian. Yo les voy a poner dos ejemplos. En Estados Unidos, si un vehículo no está en condiciones, usted no se atreve a salir. Se opena de lo que le espera a usted. Y en Europa, le voy a agregar a Europa a esos países que tienen desarrollo y que tienen respeto por las leyes y que hay régimen de consecuencias. Lo primero es que allí hay que revisar los vehículos todos los años. Y si ese vehículo no está en condiciones, no es verdad que usted se atreve a salir. O aténgase a las consecuencias. O aténgase a las consecuencias. Que andan los vehículos con la goma lisita, que usted, eso le pasa la mano y eso lisita la goma. Y no es el primero ni va a ser el último de los accidentes en vehículos que no están en condiciones de andar en la calle. O de choferes irresponsables que andan tragueados y que no han dormido allí. Usted no puede tampoco pasarse del tiempo límite de la hora de trabajo. Porque usted anda manejando un vehículo que es un peligro público. Pero yo le puse dos ejemplos que se los voy a repetir hoy. Del último viaje que yo di a Estados Unidos hace unos cuantos días. No hace mucho. Para que ustedes vean lo que es el miedo. Y ahí está, que ya me puso testimonio de que está viendo el programa como todos los días. El amigo Virgilio Marte, que le voy a narrar una experiencia que estuve con un amigo que me llevó donde Virgilio. Esposo de una cuñada mía. Esposo de una cuñada mía. El amigo Yaero, Feli Yaero. De Filadelfia. Fuimos de Filadelfia a New Jersey. Virgilio me invitó a su casa. Había un cumpleaños de un hijo de él. Estaban celebrando, estaban tomando. Y el joven Feli que me lleva a mí a donde Virgilio. Le gustan sus cervezas. Y es un tomador. Pero oigan lo que es ese país. Y Virgilio es testigo que está viendo el programa. Fuimos al cumpleaños. Y el amigo que me llevó nos atrevió a beberse un trago por el temor de que allí, si usted bebe, usted lo sancionan. Le quitan la licencia. Porque usted tomado es un peligro público. Y la gente respeta eso. La gente respeta porque sabe que allí no juegan. Usted puede estar de acuerdo y en desacuerdo con muchísimas cosas de Estados Unidos. Pero esa vaina se cumple allí. Y todo el que ha vivido allí y ha ido hasta de paseo, sabe que lo que estoy diciendo es una realidad. Pero aquí eso no se respeta. Aquí esto es una locura. Lo que está pasando en esta cerveza es una locura. Y eso da pena que ese no va a ser el último de los accidentes que se van a llevar a muchísima gente. Porque es una locura. Porque no respetan los ciudadanos. No respeten choferes. O sea, aquí no se respeta nada. Entonces, otra experiencia que yo tuve, otra experiencia en Estados Unidos. ¿Cuál fue la otra experiencia? Voy con una cuñada mía. Íbamos para Atlantic City. Oigan esto. Íbamos para Atlantic City. De Nueva York para Atlantic City. Y llegando a Atlantic City, no paramos a comprar algo en un supermercado de esos grandes supermercados, de esas grandes cadenas que venden de todo. Y la cuñada mía llevaba una neverita con alguna cerveza. Oigan esto. Una neverita atrás. Como hace la gente cuando mete una neverita con bebida en un grosado. Y entonces nosotros, cuando salimos del supermercado que compramos algunas cosas, yo cojo, oigan esto, una cerveza para tomármela. y la cuñada, cuidado más. Oye, yo como pasajero no puedo beber en un vehículo. Porque eso conlleva una multa. No es el chofer solamente. Ni siquiera el pasajero. Pero por eso que nosotros somos número uno en accidentes de república en el mundo entero. Pero también se mató una muchacha joven profesional, hermana de un conocido empresario de aquí en Higüey. O sea, fue una masacre lo que hubo este fin de semana aquí en República Dominicana. Y esa es la de nunca acabar. Eso es lo de nunca acabar en este pobre país. Porque no hay régimen de consecuencias. Porque no se teme. Porque esto es un relajo de país. Porque esto es un relajo de país. Esto es una caricatura de país. Y yo no quisiera hablar así de mi país. Pero los que lo han gobernado durante, no han querido transformar este país. No han querido engrandecer este país. No han querido construir una verdadera nación que sea ejemplo y orgullo. Aquí cada quien hace lo que le da la mardita gana. Y no pasa nada. Aquí una gente se coge una acera. Aquí una gente... Oye, esto es una locura. Aquí la gente anda como le da la gana en los vehículos. Aquí la gente se baja a beber donde quiera. Aquí la... O sea, esto es una locura. Y no tenemos autoridades que le pongan coto a eso. Ni tenemos... Porque eso también conlleva educación. Porque no es solamente represión. No es solamente que las autoridades persigan. Es que ahí entra en juego también la educación. El civismo del ciudadano. Que los políticos de este país no han querido educar a este pueblo. No han querido... Coño, ¿cómo es posible de que en medio de una calle... Pues eso lo ve usted a diario aquí. Pero ahí hay un negocio. Que se coge en la calle para fumar el juca, para beber. Y la calle... Es una locura lo de este país. Porque aquí no funciona nada. Lamentablemente. Aquí echan carrera en pleno centro de la calle. En la autopista. Aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Porque esto... Esto en realidad no es un país. Esto es un conglomerado. Tanto que critican a Haití. Ni que es un conglomerado humano. Nosotros también somos un conglomerado humano. Un poquito más... Pero es lo mismo. Eso sí. Que todas esas locuras que se hacen aquí. Cuando van a un país desorganizado. Llámese como se llame. No lo hacen. Ahí andan pianito. Ahí andan pianito. Entonces... Esto es lo que es pena, señores. Esto es lo que es pena.